La Comisión de Estudiantes Fue llegado por un conjunto de estudiantes universitarios que estudian en sus áreas y en las caseras y que están acá para difundir la cultura jujeña y a la vez para hacer un grupo de amigos, donde somos amigos, nos acompañamos, ella es tratar de ayudarnos entre nosotros, o sea que estamos tan lejos de nuestro lugar de origen. ¿Cómo es tu nombre? Lucía. Lucía, lo quiero felicitar porque salió muy lindo la fiesta. Gracias. La verdad que es para felicitarlo y me parece que están buscando una integración y eso es fundamental en nuestra vida. ¿Qué nos podés contar entonces de lo que sucedió en el éxodo jujeño? Bueno, el éxodo jujeño fue en 1812. Algunos recordarán que en 1810 fue cuando fue la Revolución de Mayo. De ese periodo hasta 1816 fue un periodo de guerra por la Argentina, lo principal era el ataque de los españoles que intentaban entrar y retomar el mando. Una de las batallas más importantes que hubo, que se ganó y que a partir de esto se posibilitó, que se declaró la independencia en 1816, fue la batalla ganada en Tucumán. ¿Cómo fue esto? Los españoles entraban por Jujuy, porque entraban por el norte del país, llegó Belgrano a Jujuy. En Cucumán no había ejército, había mucha gente viviendo. Entonces no se podía contrabajar a los españoles porque Belgrano no tenía un ejército suficientemente fuerte. Y en Tucumán, donde les daba tiempo a llegar. Entonces Belgrano convenció a todos los habitantes de Cucuy a agarrar a sus familias, a algunos animales y el resto de cosas que pudieran y quemar todo lo que quedara, para que cuando las tropas españolas llegaran, no encontraran nada más que un desierto. Esto fue un desarraigo total para todos los pujeños que estaban ahí, porque quemar todo lo que uno tiene no es una cosa fácil. Pero es que pasó, cuando llegaron los españoles, un desierto total, no tenían agua, no tenían comida. Llegaron a Tucumán totalmente exhaustos, con su fuerza totalmente agotada. Lo que posibilitó que el ejército argentino ganara la batalla de Tucumán. Que después se había posibilitó la declaración de la independencia de Argentina. Esa es la historia del éxodo. Lucía, muchísimas gracias por darnos este reconocimiento. Y bueno, felicitaciones por lo que están haciendo. Gracias. Y adelante con la integración de ustedes. Belén, muchísimas gracias. Gracias, de nada. ¿Cómo quieres que yo cure lo que remedio no tiene? La 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 la, la 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 la. La 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 la. Tenemos un material, un demo de tres temas, que fue grabado hace... medio año, un poco más, un poco más, un año, y bueno, y tenemos proyectos de poder terminar el demo y poder presentar algo de cinco, seis, siete, ocho temas, como para cerrar un poco más el ciclo, ¿no? ¿Todos a Rosario, estudiantes de Rosario? No, yo no. Si son los viejos. No, estos dos los conozco de amigo, pero no, buena gente, buena gente, buena gente. Ahora el 16 de septiembre, en La Cerradero, Montevideo, 15 de septiembre. El Paraguay y el Presidente Roca. El Paraguay y Roca. ¿Querés dedicar el grupo con alguna dirección, alguna...? Bueno, el mail, nuestro proyecto Guayramushu, con W y con U al final. Con Y. Guayramushu con Y, si hay muchas formas de escribirlo. Bueno, bueno, arroba jodmail.com